¿Cuál es el secreto de Juan José Campaneda? Y a veces la pegamos y a veces no Y si no me crees esto, te lo voy a probar en la próxima película Seguramente no vamos a ganar nada ¿Cómo se llama la próxima película? No, 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 no sé, es una película de animación En este momento la que estoy trabajando es una de animación Que se llama... no, no tiene título El título de trabajo es Metegol Metegol, que es sobre un libro de Fontana Rosa No, el personaje está basado en un cuento de Fontana Rosa Pero la historia es totalmente distinta ¿Algún proyecto estadounidense? Están muy en desarrollo los mismos proyectos que tengo Desde antes Se sumó un proyecto nuevo en diciembre, el año pasado Pero los proyectos de allá son todos proyectos muy a largo plazo Muy a los premios ¿Algún nuevo capítulo de Doctor House? Por ahora no ¿No? Por ahora no porque por la película de animación Justamente tuve que decir que no ¿Cuándo termina la preproducción de la película de animación? No, no, es todo un proceso, no se divide tan claramente en preproducción, producción y postproducción Esto es todo mezclado, es un proceso totalmente distinto Y terminará, si todo va bien, se estrenará en el 2012 Bueno, gracias Gracias a vos Gracias a vosotros